cómo personalizarlo al tema elegido vamos acá donde dice administración de sitio entramos como administrador vamos a administración de sitio vamos donde dice apariencia bien y acá en apariencia bajamos hasta donde dice temas al mom de b hacemos clic ahí y ahí nos deja personalizar este tema bueno advanced settings general settings la imagen adicional que van a tener todos los cursos si no tienen imagen la imagen de fondo la imagen para loguearse cambiarlo al color y lo que nos interesaba que era el front page el front page y info page y el slider el slider yo tengo acá abierto esto el slider es éste este es el slider bien entonces me vengo acá y bueno dice home page slider acá lo habilitamos o no y la cantidad de slider que queremos que haya ya dice slider 1 acá donde dice frente acá lo cambiamos acá por ejemplo lo podemos sacar podemos sacar esto más información podemos sacar el botón y esto lo podemos sacar ahí y guardar cambios bien de esa manera se cambia el slider vamos acá vamos a ese es el slider 1 le podemos decir que solamente tenga dos slider por ejemplo ahí esta design perdón este era el diseño bueno acá le vamos a decir que solamente sea dos el diseño le vamos a decir que tenga el diseño va a probar el diseño dos guardar cambios bien ahí guarda los cambios me vuelvo acá este es tan incógnito para poder ver los cambios entonces está cambiando me lo cambió solamente a dos y que haya esto ahí bien bueno ahora me voy a slider slider 1 ya tenemos slider 2 acá agregamos la imagen por ejemplo elijo subo el archivo acá vamos a elegir la imagen a ver si tengo acá alguna imagen a ver supongamos no no tengo acá documentos imagen camtasia bueno no encuentro ninguna imagen a ver galería supongamos esto abrimos ahí subir este archivo y ahí está la imagen bien guardar cambios bien ahí lo está cambiando no está así está cambiando la imagen me vuelvo acá vuelvo acá esto está con modo oculto para que lo pueda ver entonces me tiene que aparecer esta imagen y esta otra imagen ve ahí está y ahí me apareció como lo saco me voy a slider slider 2 lo selecciono lo puedo borrar descargar lo borro primero y luego lo puedo actualizar bien guardar cambio de esta manera actualizo el slider y ahí ya tiene que estar actualizada vamos a darle un F5 ahí lo cambio y ahí está el que viene por defecto bien bueno otro como personalizar info page me voy acá advasen page 1 page 2 siempre lo voy desplegando desde acá y acá lo podemos ir cambiando lo que teníamos front page o blocks perdón estos blocks que están acá workers the last the future icon box title box que son estos estos bloques que están acá info este es el info por ejemplo future title box enable best button entonces lo vamos a decir que no acá lo podemos desactivar que no se muestre guardar cambios guardar cambios y ahí lo está guardando vamos acá y ahí le actualizamos a ver ya desapareció bien ahora queda este me voy a blocks este icon box ese icon box esto está ahí que se muestre bien ahí lo puedo sacar o lo puedo ir modificando desde acá cargándole la imagen bien siempre guardando los cambios no future acá future los puedo sacar o no donde está future bueno future lo podemos deshabilitar acá para que no se muestre bien y así vamos trabajando toda esa parte frontal bueno eso sería todo como lo vamos personalizando que se yo testimonials acá cuantos testimonios van a ver la imagen el nombre el blog como se va a llamar hacer clic y listo siempre guardando los cambios y esto siempre lo ponemos en modo incógnito para ir viendo como van quedando los cambios bueno eso sería todo nos vemos en el próximo video tutorial y